Ella me dice a mí que me recuerde que me están velando Que vayan bajando En la calle robando Sin miedo si me están casando Que vayan bajando No me quitan el sueño yo sigo campeando Que vayan bajando Si son guapos que bajen yo estoy esperando Que vayan bajando Tienen con mucho front y fácil los tomo No pierdo tiempo se las asomo Parece que a tu cuerpo le gusta el plomo Soy el triple y como triple pero como Hasta vayan te quedan de nada te bajan cual barrio Todos los de mi comete son cigarios La paca y los pulé en el armario Que no se equivocen o de lo contrario Ando recto en la calle sin miedo Me pulo en los boleros Siempre tiro primero A to' el que se repare lo lleno de agujero De mi que nadie habla siempre hago lo que quiero No aguanten presión Sécala y tírale Esto es Callejón Sécala y tírale Si eres bravo con Sécala y tírale No le cojas miedo y tirale Va, va No aguanten presión Sécala y tírale Esto es Callejón Sécala y tírale Si eres bravo con Sécala y tírale Root & Music Yo, ¿tú te aseguro que tus combos son áviles? Dile que si son difíciles, mami son fáciles A mí que son gatilleros frágiles Denle una pistola pa' ver si son ágiles Yo, ¿tú te aseguro que tus combos son áviles? Dile que si son difíciles, mami son fáciles A mí que son gatilleros frágiles Denle una pistola pa' ver si son ágiles Allá te quieren ganar de bajar pa'l barrio Todos los de mi comete son sicario Las pacas y los pules en el armario Que no se equivoquen o de lo contrario No aguanten presión Sácala y tírales Esto es Callejón Sácala y tírales Si eres bravo con Sácala y tírales No me cojas, le doy tírales, mamá No aguanten presión Sácala y tírales Esto es Callejón Sácala y tírales Si eres bravo con Sácala y tírales Esto es Callejón Si ella me dice a mí Que me guarden Que me están velando Que vayan bajando En la calle yo ando sin miedo Si me estás cazando Que vayan bajando No me quitan el sueño No me quitan el sueño Yo sigo cambiando Que vayan bajando Si sos guapo Si sos guapo que bajen Si estoy esperando Que vayan bajando Jajaja Jajaja No me quitan el sueño La music La music Oye Javi Que reque Si lo ves por ahí Dile a mí Que vayan bajando, eh, que vayan bajando, eh, que vayan bajando, que vayan bajando.